Todos sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? ¡Hagámoslo! Bueno... ¡Está bien, por favor! ¡Para andar perdiendo el tiempo! ¡En pan! Cada vez que me detente Fue mi vida después Sin pensar lo ocurrió Todas las ideas que tenía de gozar le cambiaron Y cada vez que me encontré Fue mi obra de suerte Sin pensar lo ocurrió Todos los fantasmas se cambiaron por la cama ¡Vete! No sé lo que siento Es divertido a lo que me pasa Si lo sé ¡Vete! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!